¡Mira! 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 Como yo te amo Como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Nadie te amará Le with la fama de los mares Le amo con el hombre del viento Le amo con el amistad que llena el tiempo Le amo con el amistad que llena el tiempo Le amo pero en suidad Le amo con los ganas A los recuerdos Le amo con todos los males en el silencio Le amo con el 데�os Saruana Le amo con la alegría del de Villanco Le amo con el peligro y la calma Le amo cuando gritas, cuando ballas Le amo tanto, yo te amo tanto Te amo con la fuerza de los mares, te amo con el impetu del viento Te amo en la distancia y en el tiempo, te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amaré, te amaré, te amaré